Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo webinar organizado por la red de portales it-latino.net. Os voy a explicar ahora cómo va a funcionar. Pues bien, en primer lugar vamos a escuchar la ponencia que aproximadamente va a durar unos 45 minutos. El tema de hoy, como sabéis, es e-invoicing, el servicio de RICO para la gestión documental en cloud. Acto seguido vamos a empezar una mesa redonda en la que todos vosotros podéis participar formulando preguntas. Podéis hacer estas preguntas a través de Bot IP clicando en el botón Raise Hand, que es el botón que tiene una mano dibujada y que podéis encontrar muy fácilmente en el panel de control del webinar. O también, si lo preferís, podéis escribir las preguntas en la casilla Questions y yo las voy a leer al panelista. Deciros que, como siempre, este webinar se está grabando y que lo vamos a publicar muy próximamente en nuestro repositorio de webinars demosdesoftware.com. Allí lo vais a poder recuperar y ver que el contenido está clasificado en capítulos de forma que os sea muy fácil encontrar aquello que más os ha interesado. También lo vamos a publicar en nuestro canal de YouTube videosite.com, todo con letras. Pues bien, dicho esto, nos queda ya solo presentar a nuestra panelista de hoy. Ella es Caroline Dumanois y es DPO Business Manager de RICO. Caroline, te abro el micrófono y te paso los mandos para que puedas empezar ya con tu ponencia. Muchas gracias, Marina. Muy buenos días a todos. Primero, me gustaría agradecer vuestra participación a este webinar de Invoicing. Vale, creo que ahora está compartida la pantalla, Marina, ¿es correcto? Efectivamente, ya estamos viendo el inicio de la presentación. De acuerdo, pues vamos a empezar. Entonces, os voy a presentar la propuesta de valor de nuestro producto, de nuestro servicio Invoicing, que es el proceso de facturación inteligente de RICO. Primero vamos a empezar con el contexto y explicar un poco sobre qué se apoya este servicio de RICO, que vamos a ver luego a continuación. Vemos que, en general, la facturación es un proceso costoso. Vemos que hay más de 30.000 millones de facturas que se intercambian anualmente en Europa y esto, si lo convertimos en árboles, por ejemplo, hablaríamos de 12 millones de árboles, de más de 500.000 toneladas de CO2 y una chifra también muy impactante es que hablaríamos de entre el 1 y el 2% de la facturación anual de las empresas. No obstante, vemos que existen oportunidades de mejora y estas oportunidades las encontramos bastante a nivel de gestión de los procesos de facturación, pero también migrando a modelos de facturación electrónica. Existe un potencial de ahorro de coste de entre el 60 al 80% gracias a la facturación electrónica, según Gartner, y PricewaterhouseCoopers nos está diciendo que las empresas europeas podrían ahorrar hasta 18.000 millones de euros por año migrando a la facturación electrónica, con lo cual está totalmente a la agenda de las organizaciones y también de las administraciones empujar y favorecer la migración a la facturación electrónica, porque acaba siendo un factor de ahorro muy importante en las empresas. No obstante, pues vemos que existen frenos para la adopción. Estos frenos, pues podemos ver primero que hablaríamos de la inversión en recursos de proyecto. Aquí me refiero especialmente al capital humano, a los recursos de proyecto que tienen que estar involucrados en los proyectos, digamos, de transición y luego de migración a electrónico. Aquí hablamos de recursos tecnológicos, personal con skills técnicos para poder abordar este tipo de proyectos, pero también a nivel legal y a nivel de negocio. O sea que las organizaciones tienen que contar con un pool de recursos o poder aprovechar el asesoramiento de algunos expertos externos, tanto a nivel tecnológico como a nivel legal, para poder abordar este tipo de proyecto. Luego también vemos que hay una resistencia por parte de los clientes y por parte de los proveedores. Esto vamos a encontrarnos, por ejemplo, en cuanto a las facturas de cuentas a cobrar, con toda una segmentación de clientes donde vemos que no están dispuestos ni preparados para aceptar la facturación electrónica. Pues típicamente esto en un entorno B2C, veremos que, por ejemplo, personas mayores no tendrán esta capacidad de aceptar este tipo de factura. Y vemos también resistencia por parte de proveedores en el proceso de cuentas a pagar, cuando dichos proveedores son empresas pequeñas, no siempre tienen la capacidad tecnológica, tampoco los skills ni la disponibilidad de recursos para poder abordar proyectos de facturación electrónica. También vemos que hay una insuficiente gestión del cambio. ¿Por qué hablamos de esto? Porque también en multinacionales, donde los proyectos tecnológicos suelen ser proyectos de éxito, porque disponen estas organizaciones de los skills, de los recursos para toda la gestión del proyecto tecnológico, pero una vez realizada la entrega del proyecto tecnológico, pues hay una falta de seguimiento y de gestión del cambio para la migración de papel electrónico. Con lo cual, vemos proyectos que tienen mucho éxito a nivel tecnológico, pero que acaban siendo un fracaso a nivel de migración por la poca anticipación del trabajo que requiere esta gestión del cambio. Vemos también que hay mucha complejidad en los proyectos internacionales. Pues, como lo sabréis, las directrices son europeas, pero luego resultan en 27 interpretaciones distintas de una misma directriz. Entonces, no hay, aunque haya un esquema común, luego las aplicaciones son distintas. Con lo cual, para una empresa multinacional que quisiera abordar un proyecto europeo, es bastante complicado la gestión del proyecto por las variaciones que se van a encontrar en los varios países. También vemos que muchas organizaciones están esperando, anticipando, cambios de directrices a nivel europeo. Entonces, se cuestionan el por qué hacer un cambio ahora mismo, cuando quizás en un par de años, pues puede haber cambiado el marco legal y esto les obligaría a tener que volver a iniciar un proyecto de nuevo o hacer, por lo menos, ajustes que verían como justificados. Con lo cual, vemos que el resultado de estos frenos, o sea, que estas limitaciones hacen que la facturación electrónica, o sea, e-invoicing, que es una terminología de mercado para electronic invoicing, solo representa en Europa el 5% del volumen total de facturas emitidas. En España, estaríamos a un ratio un poco más alto, alrededor del 10%, pero vemos que estamos muy por debajo de las expectativas de los clientes y también del potencial que nos puede dar la migración a electrónico. Típicamente, cuando nosotros hablamos con nuestros clientes de proyectos de facturación electrónica, pues las expectativas de migración son muy altas, o sea, que hablamos de un 70, un 80%, por ejemplo, de proveedor que migren a electrónico, pero la realidad estamos viendo que estamos entre un 5 y un 10. Entonces, vamos a intentar explicar, hemos visto el porqué de este gap y vamos a intentar nosotros, con nuestra expertise, nuestros skills, ayudar a nuestros clientes a reducir este interval entre las expectativas y luego las realidades de los proyectos de facturación electrónica. Por eso, la respuesta de Rico a todo este contexto, toda esta problemática, es el producto e-invoicing, Intelligent Invoicing, que es un producto realmente de facturación inteligente, que responde a la vez a las necesidades tecnológicas de proyecto, pero también a las necesidades de gestión del cambio. Vamos a ver este producto ahora en detalle. ¿Qué es Invoicing? Pues es un servicio gestionado de Rico, forma parte de nuestra cartera de producto de servicios y forma parte de todos los servicios gestionados de Rico, con lo cual nuestros clientes no acaban adquiriendo una plataforma tecnológica o horas de personal, etc., sino que van a adquirir un servicio que va regulado bajo un acuerdo de nivel de servicio. Este servicio consiste en la transformación de los procesos de facturación de nuestros clientes para la migración de papel a electrónico y tanto para cuentas a pagar, facturas de proveedores, como para cuentas a cobrar. Y todo esto al ritmo que eligen nuestros clientes y, más importante, los proveedores y clientes de nuestros clientes. Todo este servicio se gestiona desde España, o sea que tenemos nuestros centros de operaciones aquí en España. No obstante, toda la parte de automatización de proceso se realiza en la nube de gestión documental Rico, que es una nube compartida a nivel global. Para deciros algunos, bueno, para daros un poco más de información sobre esta nube, es la nube de gestión de Rico, donde alojamos nuestras aplicaciones corporativas, donde hemos reservado un espacio para aplicaciones más comerciales. Entonces, esto nos da muchas garantías a nuestros clientes, porque saben perfectamente que estamos tratando sus procesos con un nivel de calidad y de exigencia muy similar a el que nos exigimos a nosotros mismos. Entonces, esta nube, este cloud, está ubicado en Inglaterra y es una nube a la cual vamos a acceder todas las operating companies de Rico. Esto tiene una gran ventaja, nos permite conseguir sinergias muy elevadas, nos permite aumentar la seguridad de los procesos a tener procesos comunes entre todas las operating companies, nos permite también ofrecer productos similares entre los varios países de la Unión Europea y es una plataforma que nos permite poder aprovechar de los mejores softwares de mercado en torno a la gestión documental de forma muy competitiva. Ahora entremos un poco en el detalle de en qué consiste el servicio Invoicing. Veremos primero la parte de cuentas a pagar, factores de proveedores y luego veremos la parte de clientes. Entonces, como os comentaba antes, toda la automatización de los procesos se realiza dentro de nuestro cloud de gestión documental. Este cloud tiene aplicaciones de workflow, aplicaciones de document management, que vamos a utilizar para alojar los documentos, un acceso vía portal web, herramientas de reconocimiento automático de datos y herramientas de composición documental. Todo esto además con una capa de monitorización y herramientas de reporting para poder monitorizar los SLEAs. Entonces, cuando nosotros desde nuestros centros operativos en España recibimos facturas, vamos a tener la capacidad de recibir estas facturas en formatos y soportes distintos. Cuando hablemos de soportes, veremos que recibiremos facturas en soporte, digamos, electrónico, que serían facturas en formato EDI, en formato XML, en formato PDF, pero también vamos a recibir y gestionar facturas que nos llegan a nosotros en formato papel. Entonces, el tratamiento será distinto, pero al final lo que haremos es convertir todos estos formatos y distintos soportes en un solo entregable para nuestro cliente, que sería una imagen de factura y los metadatos asociados. Este entregable tendrá luego dos salidas. Vamos a alojar este documento dentro de nuestro gestor documental en el cloud de RICO y el cloud que os comentaba antes. Será entonces un documento totalmente accesible por parte de los proveedores y de los usuarios de nuestro cliente y también habrá una salida vía FTP, por ejemplo, a algunos directorios de nuestros clientes en formato estándar, XML, por ejemplo, en formato estructural. Lo cual permite luego a nuestros clientes cargar los metadatos de factura en su sistema económico financiero para poder proceder a la contabilización de dichas facturas. Con lo cual, con este proceso, conseguimos de forma muy ágil en base a una variación de formatos de entrada entregar un documento en un único formato y de forma totalmente electrónica a nuestro cliente. O sea que desde el primer día de servicio nuestro cliente solo recibe facturas en formato electrónico. Pero aquí veis muy bien que los proveedores pueden seguir enviando facturas en el formato que a ellos les conviene mejor. Vemos ahora la parte de clientes. Entonces, ¿qué haría RICO? Pues RICO recibiría por parte de su cliente, del cliente que contrata este servicio, los datos de facturas a emitir. Entonces, luego, en base a estos datos, procedemos a componer el documento, o sea que a componer el documento en base a algunas plantillas que pueden ser distintas en función del tipo de producto, tipo de segmento y también perfil de compra del usuario final, del cliente final. Entonces, una vez compuesto el documento, en base a un maestro de clientes, lo que vamos a hacer es averiguar cuál es el canal de salida para este cliente en concreto, en función un poco de si está aceptando o no la factura electrónica. En función de este perfil, vamos o bien a mandar una factura electrónica. Si cogemos, por ejemplo, un entorno B2C, pues haríamos una facturación en formato PDF, aplicaríamos una firma electrónica a dicho documento y enviaríamos un aviso al usuario final vía e-mail, por ejemplo, pero podría ser utilizando otros sistemas de comunicación, indicando que la factura ya está cargada en nuestro gesto documental y que el usuario, el cliente final, la puede visualizar conectándose a través del portal de factura. Eso sería el canal, por ejemplo, de salida electrónico en un entorno B2C. También vemos que para los clientes que no acepten las facturaciones electrónicas, pues procederemos a imprimir la factura y hacer luego un ensobrado y una entrega vía correo tradicional de las facturas. Con lo cual, aquí volvemos a ver que con nuestro cliente, desde el primer día de servicio, solo recibimos nosotros factura electrónica, o sea que el cliente ya deja de manejar papel o electrónico, o sea que se preocupa únicamente de enviar el fichero adecuado, en el formato adecuado a RICO, no obstante, toda su base de clientes, pues sigue con esta capacidad de elegir cuál es el formato que más le conviene. Con lo cual, aquí estamos totalmente trabajando en línea con objetivos de satisfacción del cliente y vamos a intentar luego hacer un push hacia la transición de papel a electrónico. Pero vemos totalmente que todas las opciones quedan abiertas para el cliente. Si miramos la parte de cuentas a pagar paso a paso, aquí tendríamos un poco la lista de actividades que os explicaba antes, que sería para la fase inicial, o sea que estaríamos gestionando un proceso casi 100% papel en la mayoría de las organizaciones, entonces desde el día 1 nosotros gestionaríamos el proceso en la situación asís de nuestro cliente, situación actual, no obstante, nuestro cliente desde el primer día de servicio solo recibirá facturas en formato electrónico. Entonces nosotros desde nuestro centro de producción procederemos a recibir las facturas, papel, haríamos la preparación de la factura, extracción de sobre, quitar grapas, procedemos a digitalización, control calidad y luego pues todo se envía de forma automática a nuestro cloud de gestión documental donde se realiza también de forma automática la interpretación de los datos de factura. Esta interpretación tiene como resultado la extracción de los metadatos de factura, pero nosotros en RICO desde nuestro centro de operación vamos a verificar que estos datos se hayan reconocido de forma adecuada y vamos a validar estos campos y insertar los campos no reconocidos. Una vez validada la factura, pues procederemos entonces en este momento a la transferencia al Document Management System, a nuestro resto documental y también al canal de salida hasta el cliente de RICO. Una vez el cliente tenga esta factura, procede a la contabilización y sus proveedores pueden acceder a la factura gracias al portal web. También nuestro cliente puede acceder a los informes de seguimiento de servicio, donde tendrá toda la información de facturas procesadas durante un periodo específico y también el porcentaje del ratio de papel electrónico. Cuando el cliente ya tenga una base de proveedor preparada para migrar a electrónico, pues aquí restringeríamos también la parte de electrónico. En caso de que fuese un PDF, el proceso sería muy similar, salvo no procederíamos a la digitalización y haríamos un control de la validez de la firma. Veamos un ejemplo. Aquí hablamos de un cliente de RICO España, líder mundial en servicios energéticos. Este cliente tiene más de 120.000 instalaciones energéticas a nivel mundial y trabaja en 42 países. La situación inicial de este cliente era un alto número de proveedores, me parece que es más de 6.000 proveedores, o sea que mucha dispersión, proveedores pequeños y poco volumen de facturas por proveedor, un procesamiento de facturas totalmente manual, con lo cual bastante costoso, y una alta dedicación al proveedor por parte del departamento de administración. Todo este ruido administrativo también resultaba en alargar los plazos de pago, con lo cual la satisfacción de proveedores estaba sujeta a una mejora. Entonces, ¿qué se propuso en esta cuenta? Entonces, RICO gestiona para este cliente todo el proceso de cuentas a pagar y estamos gestionando 10.000 facturas al mes, una base de 6.000 proveedores y 6 sociedades que corresponden a este grupo que os comentaba antes. Entonces, nosotros desde RICO recibimos las facturas no directamente en nuestras instalaciones, sino a un apartado postal a nombre de nuestro cliente, donde los proveedores del cliente van enviando las facturas en formato papel. Entonces, recogemos este contenido de apartado postal, las facturas luego se procesan desde nuestro centro de operación, donde vamos a proceder a la extracción del correo, digitalización, y todo esto por personal de RICO. Y luego, pues mandaremos de forma automática las facturas al cloud para reconocimiento automático. Nuestros operadores se conectan entonces de nuevo para verificar la validación de las facturas y una vez aprobadas las facturas, cuando digo aprobadas, aquí me refiero en cuanto a la validez de la captura, pues se transfieren tanto al gestor documental de RICO, accesible vía portal web, como a las plataformas del cliente. Entonces, aquí vemos que realizamos una custodia digital de las facturas y, cosa que era muy importante para el cliente, hacemos un aviso automático al proveedor de recepción de sus facturas. O sea que no es en ningún caso un aviso de contabilización y de pago realizado, sino que únicamente diciendo al proveedor, pues hemos recibido su factura y estará gestionada dentro de los plazos los más reducidos posibles, pues solo haciendo esto conseguimos reducir la carga de trabajo asociada a la atención al proveedor. También aquí, con este cliente, pues hemos abierto la vía de recibir facturas en formato PDF, PDF firmado, para poder luego verificar firma, pasarla a reconocimiento automático para la captura de metadatos, pero estas facturas ya tienen una validez legal, con lo cual permite reducir toda la parte de custodia física del documento. Entonces, los beneficios para este cliente han sido varios. Primero, pues recepción de las facturas en formato electrónico a 100% desde el primer día de servicio. O sea que esto es la percepción de nuestro cliente. Luego, RICO está gestionando la variedad de formatos y de soportes. Hemos hecho un cálculo y una comparación un poquito de la situación inicial del cliente y la situación actual y vemos que el ahorro anual está por encima de un 70%. Eso es muy importante porque vemos aquí que este proyecto, que no es muy grande, a gestionarse de otra forma y a gestionarse a través de una empresa experta y con experiencia consolidada en gestión de procesos de factura, pues ya conseguimos este tipo de ahorro sin haber hecho el 100% de migración electrónica. Este ahorro incluye tanto la parte de procesamiento de datos de factura como la parte de recuperación del documento. Las recuperaciones de documento físico siendo un proceso largo y también costoso. Hemos aumentado la productividad del departamento de administración porque ya no se dedican a picar facturas, sino se pueden dedicar a otras tareas de más valor añadido. Y vemos que hemos podido mejorar la satisfacción de proveedores porque reciben el pago de las facturas antes, pueden seguir utilizando el formato que más les conviene y llaman menos al cliente. Con lo cual, también aquí es una indicación de mejora de satisfacción y también hemos visto que aquí el tiempo dedicado a la atención telefónica pues ha bajado de forma significativa. Este servicio pues se ofrece al cliente de Rico en una modalidad de pago por uso. O sea que nuestro cliente aquí pues paga por factura y tiene dos tarifas, una por factura en formato papel, otra por factura en formato electrónico. Con lo cual, aquí no tuvo que realizar ninguna inversión en cuanto a plataformas tecnológicas, entorno de infraestructura, infraestructura de backup, etc. Todo esto está incluido en modalidad de servicio y el pago se realiza por uso. Veamos ahora un poco el otro proceso, el proceso de cuentas a cobrar. Aquí pues el proceso ya es bastante más sencillo. Esto es lo que vimos antes. Entonces, recepción de datos, clasificación, eso es un punto importante. Nosotros procedemos a la clasificación postal y también a los procesos de agrupación por cliente previamente a la impresión. Lo cual nos permite, cuando se imprimen los documentos, ya tenerlos en el orden adecuado para poder proceder al ensobrado. Esto permite hacer la agrupación postal, lo cual permite luego poder aprovechar descuentos en cuanto a correo bastante más interesantes y, más que todo, es un tema de productividad para nosotros y de calidad de proceso, porque ya reducimos el riesgo de errores en cuanto a la agrupación, tanto postal como por cliente. Los documentos aquí que se pueden enviar, aunque el envío del documento sea en formato papel, siempre ofrecemos la posibilidad de guardar una copia digital del documento. Y lo que es muy importante saber es que el cambio de papel a digital para un cliente es simplemente, una vez arrancado el proyecto, es simplemente un cambio del maestro de clientes. O sea que una vez arrancado el proyecto, para nuestro cliente, el que contrata el servicio, es únicamente esto, decirnos, pues a partir de este momento, este cliente ya recibe la factura en este formato. Bueno, aquí me refiero, obviamente, a los formatos más estándar de mercado y luego podemos trabajar formatos a medida, obviamente, para organizaciones más grandes. Aquí os quería presentar un caso, que es el caso que dio un poco nacimiento a esta nube de gestión documental y a este producto de invoicing a nivel europeo. Aquí hablamos de un cliente de Rico, de Rico Europe, que es una empresa líder mundial en ropa deportiva. Esta empresa tenía como problemática inicial que sigue emitiendo más de 4 millones de facturas al año, todo esto inicialmente en formato papel, lo cual requería una alta dedicación de recursos, un alto grado de trabajo manual y se estimó que el coste anual para la distribución de facturas en formato papel era de unos 4 millones de euros, con lo cual nos acercábamos al precio de un euro, al coste de un euro por factura. Aquí el entorno del cliente es, bueno, hablamos de facturas emitidas y emitidas también a una red de tiendas donde se distribuye la ropa de esta marca. Entonces, ¿qué se propuso? Pues externalizar totalmente el proceso de cuentas a cobrar a Rico con un compromiso de inmigración de papel electrónico a lo largo de los 3 años. Entonces, aquí había claramente marcado un roadmap para esta inmigración con objetivos muy definidos. Entonces, se prevé en este caso la transición a la facturación electrónica y esta transición se planifica en base a una metodología de transición que os voy a presentar después. En todo caso, para este cliente, pues se consiguió una aceptación de electrónico muy elevada, por quizás cerca del 90%, en 3 años. Obviamente, estábamos hablando de un entorno de distribución, con lo cual esta marca teniendo mucho peso acaba siendo un proyecto donde podemos, bueno, el push es más sencillo que en otros entornos. No obstante, el coste final por factura, pues estaba por debajo de 25 céntimos. Con lo cual aquí el ahorro es también para este cliente muy obvio y el retorno de este proyecto, de este esfuerzo de movilizar un poco, bueno, de hacer toda esta transición, pues es muy rápido. El proceso, pues el cliente genera las facturas en SAP, envía unos pulidatos a RICO y RICO compone el documento en formato electrónico. Se aplica luego una firma digital y se procede a la custodia digital de las facturas. Luego, en función del maestro de cliente, se envía o no la factura en formato electrónico o, si no fuese el caso, seguimos en formato papel, avisando siempre al distribuidor y el envío de la factura electrónica se hace vía mail en base de documentos PDF. Entonces aquí tratamos un volumen mensual de más de 300.000 facturas y nuestro SLA es de un día. Con lo cual, todos los datos que recibimos a través del pool de datos, pues luego se emiten hacia el cliente en menos, bueno, en un día laboral. Con lo cual, los beneficios aquí para el cliente de RICO ha sido un servicio de facturación totalmente externalizado, con lo cual se puede, a partir del primer día de servicio, despreocupar totalmente del proceso, bueno, de gestionar el proceso de facturación. Lo único que tiene que asegurar es que vigilar la parte de SLA, o sea que con los accesos al portal visualizar cuáles han sido los niveles de servicio. Pero el RICO tiene que cumplir con estos SLA y gestionar toda la parte, digamos, operativa detrás. Aquí soportamos distintos formatos de facturación y como la red de tiendas de este cliente estaba en varios países, pues es un proyecto multinacional donde ofrecemos realmente una custodia válida a nivel legal de esos documentos. Aquí hemos conseguido también acelerar el proceso de cobro de facturas, porque todas esas facturas se envían a clientes en menos de un día y el ahorro ha sido cuantificado a 3 millones de euros anuales. También es un proceso medioambientalmente responsable, esto era muy importante tanto para nuestro cliente como para RICO y otra vez estamos en una modalidad de pago por uso. Aquí, pues, quería destacar la gestión del cambio como un factor clave de éxito. O sea que recordaréis que cuando os presentaba el contexto, pues una de las limitaciones, uno de los frenos para justamente conseguir ratios de aceptación alto era la poca o mala gestión del proyecto luego de transición de papel a electrónico una vez disponiendo los clientes de la plataforma tecnológica. Entonces aquí se hace toda una comunicación hacia el distribuidor en base a una metodología contrastada, donde vamos a intentar primero satisfacer al cliente con lo básico, que reciba su factura, pero vemos que vamos a intentar que el distribuidor pues se vea como parte de la estrategia del proveedor para agilizar sus procesos. Para que luego, en un último paso, pues el distribuidor entienda los beneficios y empiece a realizar ahorros y entonces a partir de este momento empieza a dar un soporte activo al proceso y a recomendar la adopción de la factura electrónica a otros distribuidores dentro de la misma red. Toda esta metodología de transición, nosotros cuando empezamos un proyecto con un cliente o bien hacemos un traspaso de esta metodología para que el cliente la vaya implementando directamente o lo que podemos también hacer es hacernos cargo de la gestión del cambio con proveedores o con clientes. En resumen, los beneficios para nuestros clientes serían los siguientes. A trabajar con nuestro producto de e-invoicing pueden disminuir el coste total por documento, tanto para facturas de clientes como de proveedores, y aumentar la productividad. Porque ya los recursos primero de la empresa no se dedican a tareas manuales de entrada de datos o de manipulado de documentación, sino que se pueden centrar en sus actividades más de negocio. Y también porque nosotros, como tenemos experiencia y equipos dedicados a la gestión documental, pues conseguimos llegar a niveles de productividad más altos de que pueden conseguirse en un departamento de administración, por ejemplo. También el hecho de industrializar los procesos permite conseguir una mayor productividad, obviamente. Con este producto e-invoicing podemos mejorar la visibilidad sobre el activo circulante porque reducimos los tiempos de procesamiento de facturas. Entonces, obviamente, típicamente la factura de proveedor que se queda dos días en la sala de correo, luego tres días encima de la mesa de un usuario de administración, pues en este proceso, en el momento que entra en correo y el momento que se envía a contabilización, pues pasa un máximo de un día. Con lo cual, ya en los sistemas tenemos más visibilidad sobre las deudas de la empresa. Acceleramos también el proceso de cobro de las facturas porque las emitimos de forma más ágil y permitimos a nuestro cliente acceder a una potente plataforma de gestión documental en cloud sin necesidad de inversión en tecnología. Eso es también un elemento clave. Nos permite a nosotros, RICO, y eso lo repercutimos a nuestros clientes, pues generar ahorro de por las sinergias que podemos conseguir. Nos permite aumentar la seguridad, ¿vale? Porque aquí, a trabajar todas las operating companies de RICO en un mismo cloud, pues hemos podido montar, digamos, un cloud realmente de primer nivel que cuenta con su infraestructura, bueno, aquí hay tres entornos, un entorno de producción, un entorno de desarrollo y un entorno de disaster recovery. Con lo cual, ya es una plataforma muy robusta, muy segura, a la cual, pues, lo cual sería ya un proceso muy costoso para un cliente nuestro volver a empezar un proyecto de este estilo de cero. O sea, que nuestros clientes aprovechan lo que ya tenemos montado en el cloud. Y permitimos a nuestros clientes migrar de forma progresiva a la facturación electrónica. Aquí veis que en ningún momento ni los proveedores ni los clientes se ven obligados en realizar esta migración porque en todo momento vamos a soportar cualquier tipo de soporte. También son proyectos que son medioambientalmente responsables. O sea, que hemos visto antes estas 12.000 millones de árboles, pues, si conseguimos pasar o aumentar los ratios de aceptación de electrónico, pues aquí estamos limitando nuestro uso de papel. ¿Cuál es el compromiso de RICO? Pues, nosotros, nuestro estándar en cuanto SLA es de un día. Nuestra plataforma y nuestros procesos, pues, están en cumplimiento con la ley. Nuestra plataforma de digitalización, o sea, que es certificada, o con lo cual aquí estamos ofreciendo para facturas de proveedores, pues, o bien una digitalización certificada o sin certificar, como lo solicita el cliente. Y nuestros procesos, pues, cumplen con Sardin-Soxley. En cuanto a la seguridad, pues, el cloud cumple con la ISO 27001, en cuanto a la seguridad de la información. Esto para RICO quiere decir a nivel global y para todos los procesos. Y también cumple con los estándares de infraestructura de SAS 70. En cuanto a escalabilidad, aquí lo que ofrecemos es, y eso es muy importante para las organizaciones que quieren incorporar más sociedades en sus proyectos, pues, estamos trabajando con una capacidad de 300 servidores hardware no virtual y podemos incorporar volúmenes muy altos. Y lo que os comentaba antes, pues, alta disponibilidad, porque tenemos, bueno, ofrecemos todas las garantías en cuanto al entorno, bueno, el acceso al portal web y a la disponibilidad de las aplicaciones en el cloud. Os comentaba también toda la parte de Disaster Recovery, pues, disponemos de dos data centers, los dos en UK, pero distintos de más de 150 kilómetros, donde tenemos entornos distintos de producción y de Disaster Recovery. Todo esto con la tranquilidad de un servicio gestionado en totalidad por RICO, tanto a nivel de tecnología como a nivel de recursos humanos, o sea que aquí, repito, lo que tiene que preocupar nuestro cliente es el SLA, o sea que RICO se encarga de toda la gestión del proceso. Y decir un poco el porqué RICO, especialmente en torno a este tipo de proyecto. Porqué RICO es una empresa multinacional referente en la transformación y la gestión de los flujos documentales, porque Invoicing es un servicio con un alcance global, o sea que podemos ofrecer esta plataforma a nivel global, pero toda la gestión operativa, la gestión de clientes, la atención al cliente, etc., se hace a nivel local, con lo cual nos acercamos a una proximidad con nuestros clientes muy buena, aprovechando de las energías que podemos conseguir a través del acceso global al cloud. La solidez financiera del grupo RICO, o sea que hoy estamos y os podemos garantizar la continuidad de nuestro servicio, tenemos la solidez financiera que hoy en día acaba siendo crucial a la hora de contratar un proveedor, y la seguridad de trabajar con un socio tecnológico de confianza, o sea que no solo contamos con expertos en gestión de proyectos de externalización, sino contamos con departamentos, con todos los expertos para toda la gestión documental, o sea, integración de plataformas de documental, otro tipo de plataforma, pero somos realmente una empresa de tecnología. Y pues muchas gracias por vuestra atención, devuelvo la palabra a Marina para la ronda de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Carolin, por tu ponencia, y como bien decías, ahora vamos a empezar una mesa redonda, la ronda de preguntas, en la que todos vosotros podéis participar formulando estas preguntas a través de voz IP, clicando en el botón Raise Hand, que es el que tiene una mano dibujada y que podéis encontrar muy fácilmente en el panel de control del webinar, o si no, si lo preferís también, podéis escribir las preguntas en la casilla Questions, y yo las voy a leer. Os recomiendo mucho aprovechar que tenemos a Carolin aquí con nosotros para solucionar todas aquellas dudas que hayan podido quedar a raíz de la presentación. Bueno, Carolin, mientras esperamos a ver si los asistentes del webinar tienen alguna duda que trasladarte, yo te voy a lanzar ya la primera pregunta. A ver, en tu ponencia nos has hablado del caso de éxito de una marca de ropa deportiva con muchos empleados a nivel internacional. ¿Dirías que el servicio que nos estás presentando hoy también sería útil para compañías, para pines, o sea, para compañías que no sean tan grandes como en el caso del ejemplo que nos has mostrado? Y si crees que en este sentido el hecho que sea un servicio cloud en cloud puede facilitar el acceso a otros tipos de empresa. Carolin, no te estoy oyendo. ¿Marina? Sí, ahora sí, ahora sí. Nosotros lo que vemos con nuestros clientes, y esto lo vemos cada día, es que independientemente de los volúmenes, los procesos de facturación en cada organización acaban siendo procesos costosos, procesos difíciles, y que más o menos cada empresa lo tiene apuntado en su agenda. Entonces, obviamente, el esfuerzo que requiere la parte de transición está parcialmente asumido por ICO, con lo cual aquí sí que nosotros ofrecemos este servicio para pymes y para empresas multinacionales. De hecho, tenemos en nuestra cartera distintas empresas de distintos sectores y de distintos tamaños. El hecho que sea en cloud, pues sí, facilita muchísimo el acceso a toda la tecnología de automatización, porque ya hay toda una parte de la inversión que está compartida, porque el servicio está compartido en cloud. O sea que cuando nosotros empezamos un proyecto, tenemos mucho trabajo en la parte de configuración, pero las plataformas ya están instaladas, o sea que ya está la plataforma de infraestructura, la parte de aplicaciones ya está, las aplicaciones comunican entre ellas, con lo cual toda esta parte, pues todo este esfuerzo que esto represento, pues está diluido entre varios clientes. Con lo cual, el acceso y el coste para acceder a este tipo de tecnología, pues está reducido y más adaptado, diría, para empresas medianas. Gracias. Otra pregunta que te quería formular, Caroline, es en relación a la posible integración del sistema, no sé si es así o no, si nos lo podrías comentar, con soluciones que ya tengan implantadas las organizaciones, como son ERPs, soluciones de Business Intelligence, CRM. Entonces, vamos a ver, 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 vamos a ver